Muy buenas amiguetes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy no hay receta, hoy hay un blog, un poquito especial. Es un blog que he intentado subir hasta en cinco ocasiones. Ni es el mejor lugar, ni la mejor iluminación, ni el mejor audio, porque debéis estar escuchando un eco del copón. Pero bueno, es la cocina, ¿no? Algún sitio tenía que grabarlo y qué mejor que la cocina. Entonces, ¿a qué viene este vídeo? Bien, primero para daros una noticia. Y es que gracias a vosotros, sobre todo, porque sois los que hacéis que el canal funcione semana tras semana, que estáis ahí, que dais a like, a dislike, pero bueno, es una visita más. Pero todos los que estáis ahí, pues hacéis que esto funcione y que desde que empecé hasta ahora, pues esto haya evolucionado, que es una pasada. Y en los últimos cuatro meses, una cosa así, esto ha sido increíble. Ha habido un avance tremendo, brutal, increíble. Entonces, me han venido muchas ofertas, muchas ofertas. ¿Qué sucede? Bueno, a partir de enero del 2015 vais a poder disfrutar de mis recetas en este canal. Si todo funciona tal y como yo quiero que funcione, con un toque diferente, vamos a cambiar la cámara de vídeo, intentaré tener ya listo el espacio que tengo preparado abajo, el de Bricoyum. Eso que Bricoyum, que todo el mundo me pregunta, ¿qué pasa con él? Bueno, pues siguen obras, siguen obras, es horrible. Pero bueno, cuesta dinero y el dinero, pues por desgracia, no crece en los árboles. Pero bueno, eso, a partir de enero del 2015 vais a poder disfrutar de las recetas en este canal y, como os he dicho, en el portal de cocina de A3 Media, de Antena3, cocinatis.com, en el que me han ofrecido un espacio en el que dos veces al mes voy a subir recetas exclusivas, solo para Cocinatis, que no se verán aquí, en el que, bueno, pues vamos a hacer recetas de comida rápida, ya sabéis, patatas de luxe, hamburguesa, no sé qué, bueno, pues todo eso vamos a intentar imitarlo y vamos a hacer algunas locurías más, enseñar productos extraños, cosas curiosas. La curiosidad de la cocina, un enfoque un poco diferente. Bueno, ya sabéis cómo son, a mi rollo, a mi rollo. Bueno, ¿qué sucede? Que, bueno, esto es un gran paso. Hay una marca detrás, hay un fuerte apoyo, pues que a mí me ayuda a seguir avanzando y a seguir haciendo cosas, como ya sabéis que he hecho y como todos los proyectos que me están saliendo desde hace mucho tiempo y los cuales agradezco enormemente. Este blog, que puede que para vosotros sea un tostón, para mí no lo va a ser. Intentaré hacerlo lo más ameno posible y, perdón por estar tan serio, pero es que creo que hay una mosca rondando por aquí que me está tocando. Voy a intentar hacerlo lo más serio posible para que lo entendáis. Este tema que ya he intentado subir cinco veces, esta creo que va a ser la definitiva, me da igual, me vengan por donde me vengan andadas. Y lo ha tratado Tony, lo ha tratado Cora, creo que también hace poco tiempo y es el tema de la publicidad en YouTube. Bien, en España la publicidad está empezando a ser bastante mal vista por muchas personas. Puedo entenderlo, hasta cierto punto puedo entenderlo porque decís es que esto lo tendríais que hacer por el amor al arte, que me hace mucha gracia ese concepto, porque por el amor al arte se hacen muchas cosas. El que pinta cuadros lo hace por el amor al arte, pero si ese cuadro lo vende, le da la vida también. Bien, pinto y vendo. ¡Cojonudo! Hago lo que me guste y me gano la vida. Tan raro es, amigos, tan raro es. Bien. A nosotros nos vienen muchas marcas, por lo menos. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. A mí me vienen muchas marcas, muchas las rechazo por ser publicidad muy agresiva, que a vosotros ni os va ni os viene, y esto no es un formato televisivo, por lo tanto la publicidad no puede ser muy agresiva, sino que tiene que tener un poquito de ética y moral, tiene que ir dirigida a vosotros, pero sin ser algo que os apabulle, o se os entre a saco. De todos modos, estáis viendo publicidad de vez en cuando en mis vídeos, porque, amigos, las recetas que yo hago no las hago con eligo elementos esenciales que flotan por el aire y los convierto en carne de vacuno. No, amigos, voy a un supermercado, es un concepto extraño, pero es un lugar donde venden comida, es acojonante, tenéis que ir, tenéis que verlo, es una pasada, en los que tú coges cosas, las metes en un carro, y después vas a una chica o un chico, y le das tu tarjeta y pagas, joder, y cocinas. Pero para pagar hace falta dinero. ¿Veis por dónde voy, no? Bien. Esto se ha convertido en mi trabajo. Yo hago otras muchas cosas, soy autónomo, tengo muchísimas otras cosas, hago cosas que ni os van ni os vienen, lógicamente, porque no se centran en esto, son otro tipo de cosas que van aparte. Pero YouTube ahora mismo, no YouTube como tal, pero lo que hago, lo que estoy haciendo en YouTube, para mí es trabajo. Aparte de encantarme lo que estoy haciendo, me está dando un montón de oportunidades, y nos beneficiamos económicamente, yo por lo menos, de algunas oportunidades que nos salen en temas de marcas, etc. Tenéis que entenderlo, que la cámara con la que grabamos, los micrófonos, la comida, utensilios que use, no salen del aire, hay que pagarlos. Y como autónomo que soy, pago, creo que 261,84 al mes, 261,84 euros, sí, más o menos, al mes por ser autónomo, más el IVA trimestral, más la retención del 20% del total. ¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis? Esto es ser autónomo, amigos. Esto es hacer lo que te gusta y pagar por ello para que después un político se lo gasten aspirinas. Venga como vengan dadas, nosotros, por lo menos yo, intento cumplir la ley. Y para cumplir la ley, tengo que ganar dinero. Para ganar dinero, tengo que hacer publicidad, de vez en cuando. Ha habido veces que ha habido publicidad en este canal y ni os habréis dado cuenta, porque está muy bien metida en algunos aspectos, otras veces es más directa porque no puedo evitarlo, porque es que hay veces que la publicidad tiene que ser directa. Pero aún así, intento hacerlo con el mayor respeto posible. Me parece curioso que haya gente que me haya llegado a amenazar hasta en dos ocasiones. Me perturba enormemente que alguien me haya amenazado. Es que me ha pasado en dos ocasiones, cosa que no acabo de entender. O sea, amenazas, en serio. Esto no es televisión, nos estamos obligando a ver siete minutos de anuncios. Es más, os metemos uno, como mucho, y tened en cuenta que eso nos reporta un beneficio económico. Ya os lo digo, por mi parte. Yo no os pido que me donéis nada ni nada por el estilo. Simplemente que entréis, disfrutéis del vídeo y si hay alguna vez publicidad, entendáis que esa publicidad es para poder llevar a cabo este proyecto y para seguir avanzando. Que gracias a vosotros estoy llegando donde he llegado. Que espero que esto os siga por mucho tiempo. Que para mí, YouTube, no es un canal, sino que es un book. Me muestro al exterior porque mi fin, como muchos, es el ir al exterior, el acabar en un sitio bueno, ¿no? Gracias a lo que hago, pues que alguien reconozca eso que hago y acabemos bien. Pues acabemos en un lugar correcto. Sin dejar esto, por supuesto. Porque a mí me encanta y sobre todo el participar con vosotros, el hablar con vosotros en Twitter, en los comentarios cuando puedo, porque hay veces que se me hace imposible contestar a todo el mundo. Pero bueno, era una forma de que entendáis que todos, todos, tenemos y merecemos vivir de lo que hacemos y si nos gusta más todavía. A los que lo entendéis, daros las gracias enormemente. Y por último, pues bueno, para esos que no lo entiendan y por ejemplo que les guste el fútbol, os voy a poner un ejemplo muy radical. Cuando vayáis al campo de fútbol y habéis pagado vuestra entrada por el que os habrán pegado un sablazo tremendo, que lo respeto, ahora os digo el porqué, cuando esté la gente jugando, pasándose la pelota, pa, 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 la portería, tal y cual, fijaros que alrededor del campo tenéis un montón de vallas de publicidad. Ahí nadie se queja. Pues que sepáis que esas vallas de publicidad son las que hacen que ese deporte siga funcionando y siga ahí, aparte de lo que vosotros pagáis. En este caso aquí no pagáis nada, simplemente tenéis que aguantar de vez en cuando esas vallas publicitarias que os vamos soltando. Me cago en la... Y ya está. Y eso es todo. O sea, quiero que entendáis. Os he puesto un ejemplo muy radical, sí, porque nosotros no ganamos lo que gana un futbolista, eso os lo puedo asegurar. Y pocos contados con los dedos de una mano se puede decir que vivan de YouTube plenamente. Entonces el resto, pues, vivimos de esas marcas que nos ayudan a seguir adelante. Así que os agradezco el haber escuchado todo este tostón, mi seriedad, y que le he puesto un poquito, algunas veces se me va la pinza, no puedo evitarlo, y daros un enorme abrazote, he intentado hacerlo lo más ameno posible, que podáis entender a la perfección lo que estamos haciendo, y que esto es un avance, que en Estados Unidos esta forma de trabajar ya existe desde hace años, que en España cada vez lo vais a ver más, que se produce cada vez más calidad, se hace cada vez más contenido, se promociona cada vez más las webseries, un cierto contenido que hasta ahora no existía en España, y que, bueno, que hace falta que haya una financiación para todo eso. Entonces quiero que lo entendáis, y si lo entendéis bien, y si no, pues, lo lamento mucho, pero aún así un abrazote muy fuerte a todos, y nos vemos la semana que viene con una receta, y ya os digo que hay recetas. Tienen croquetas de cabrales y mini pizzas, si no me equivoco. Así que, estaros preparados, amiguetes, porque yo sigo dando caña, y sigo estando aquí para vosotros, el tiempo que haga falta. Un abrazote, así es grande, así es grande, toda la pantalla, y para vosotros. ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias!